No, 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 Ya, ya 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 ya... Te voy a uno, yo intento ver Así, no sé cómo te voy a probarlo Tampoco sé... Si... Es un nido Así que... Como entendíais... Nada, cal. Eh, es tran Importante lo mismo para escuchar un poquito ológico Bueno, que si no escucho, bueno, antes, que ya que estaba en directo, bueno, se me había cortado el wifi, he ido jugando así como comentando y de repente me encontró un ordenado esto así tirado y he dicho antes vi un vídeo de un truco, se llama, no tuve que jugar en el rancho, no, no, y que tenía una serie en la que se grababa, la elaboraba y no puede funcionar los bichos hechos con flor dorado, o sea, hay un ton más flor dorado, yo soy una locura, y mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tengo aquí, sí, sí, tengo esto, tengo esto y me hace con flor dorado, entonces he hecho esto también, no sé si es lo más favorable... ahí está hecho lo que hago lanzar en ¿la comida? y en sí o trabajo, no альной… asyu… pero aunque hay tworker… todos of course arruin sólo hay ué… sorprende el barrel darte… a ver si por eso no es curioso y Gateasy no queda… o sea, pero yo игра a seguir, pero yo tengo que tratar de tener aquí, esas gel 19 Lo voy a dar. Ya estoy viendo. y 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